Música Sobre las 5 de la mañana del pasado viernes, la comunidad de Puerto Nuevo Zabaleta, inspección del municipio de San José del Fragua, al parecer fue brutalmente atacada con gases lacrimógenos por parte de los hombres del ESMAD de la policía, que interrumpieron con la tranquilidad de esta humilde población, sin importar que decenas de familias permanecieran descansando a esa hora. Según, el objetivo de las autoridades era dispersar a los campesinos que bloqueaban la vía. TV5 habló con varias de las víctimas y esto fue lo que nos contaron. Cuando vimos unos totazos inmensos, nos paramos a ver, estábamos rodeaditos de puro humo. ¿Qué hacía la pobre gente con un niño chiquitico saliendo? Yo inclusive le dije a la señora, salga, ya iba los más muertos de peladito. Morau, morau. Ya la gente viendo que lo están atacando, que no hubo, pues ya hubo que no. Y la gente pelea aquí por el asunto de la carretera, que vinieron y ofrecieron y no cumplieron. Entonces la vía está libre para otros carros, menos para la petrolera. Y de repente sentimos fue que unas lagrimógenas caían, entonces todos nos levantamos y ahí entonces ya antes el pueblo se reunió. Pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Y era que estaba entrando el ESMAR con lagrimógenas, algunas mujeres con niños les tocó salir corriendo. Lo de la invasión, todo eso, unas carpas rompieron, otra se quemó. Solo fueron perjuicios y daños que se hicieron. Sino que nosotros lo que reclamamos las comunidades es que no nos contaminan nuestras fuentes hídricas. Que por favor, cuidemos nuestro medio ambiente o si no más adelante, ¿qué le vamos a dejar a las criaturas, a esos niños pequeños que hay? Finalmente, la población de Zabaleta se opone rotundamente a la explotación petrolera, pues manifiestan que esto generaría sequía en sus fuentes hídricas y destrucción ambiental. Humberto Sánchez, alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, nos dio su opinión respecto a la seguridad del municipio, después de todo lo que ha acontecido durante esta semana con las FARC. Pues tenemos que estar listos, preparados para cualquier eventualidad. Pedirle a la comunidad que denuncie, que nos ayuden a rodearnos con la institucionalidad, porque no podemos permitir que estos 20 delincuentes que están en este informe que presentaron a nivel nacional, pues sigan amedrantando a Colombia. Acompañar a los excombatientes que de otra manera quieren seguir en este proceso, y por supuesto necesitamos fortalecerlos. Por eso es que nosotros acompañamos el proyecto de Remando por la Paz, que es un proyecto de excombatientes de la zona de Miravalle, que están allí por este sector, vamos a hacer campeonato nacional de rafting en San Vicente del Caguán, la primera semana de noviembre, y por supuesto con toda la ayuda del Estado, y para que de una u otra manera se visibilice nuestro municipio como un potencial turístico, y por supuesto empoderarnos en el acompañamiento de estas personas para que no vuelvan a la guerra. Tenemos todo el apoyo de ellos, ellos hacen presencia, pero un delincuente hace daño, y pues obviamente no podemos estar en cada esquina, en cada barrio, pero sí la comunidad puede ayudarnos para que de una u otra manera ayude a anunciar y prevenir con tiempo cualquier atentado contra la fuerza pública, contra funcionarios públicos, contra candidatos, protegernos entre todos, y tenga la certeza que hacemos un frente común de lucha contra estos terroristas, no nos van a ganar. De esta manera, el mandatario brindó todo su respaldo y colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!